qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo si blaze y esto es cuadran bienvenidos al segundo capítulo todavía no hemos conseguido ver a la criatura que nos está acechando y que ha matado a uno de mis compañeros de momento y vamos a subir el volumen porque el volumen cuando cuando se inicia el juego está demasiado alta lo que es la música ahí lo perfecto a ver si puedo bajar un poquito y terminamos el primer episodio aquí allí se ve una luz que tiene que haber hostia espérate voy a tener que bajar puta madre vale un segundito porque quiero ver si puedo objetivo volumen por eso no objetivo proyecto registro de audio notas nada mierda que aquí no viene para quitarle sensibilidad sensibilidad ratón tiene mucha sensibilidad mucho creo que tengo que ir por ahí ¿Quién? ¿Vale? Hay una puerta aquí Detrás de esta pared hay una habitación No se ve de momento ¿Vale? Pero si esta es la única Habitación a la que puedo entrar No entiendo la verdad Bueno, resulta de que tengo hasta el mediodía Ah, vale, aquí hay un pasillo Tengo hasta el mediodía para Salir de aquí porque Supongo que Que tirarán una bomba O algo Para evitar que la amenaza salga a la luz ¿Vale? O sea, que salga de este recinto Vale, fuera Yo no sé por qué abro los cajones Y me empujan para atrás Como si tuvieran un muelle Esto no puede abrirlo En el próximo vídeo de este juego Voy a bajar la sensibilidad Porque está Demasiado alta Demasiado No puede abrir ninguno de estos Este si puede abrirlo Nada Nada por aquí Coño Que quiero abrirse Ahí va Y Son las Hostias Son las 10 menos 25 O sea que Me quedan pocas horas Pero muy muy pocas horas A ver, ya he pasado por aquí Esta No he pasado A ver Bien Un fusible más Perfecto Ahí va Y ahora esta parte de aquí Otro fusible por aquí Perfecto Un conducto de aire No puede abrir esto Ni ninguno de estos Por aquí Joder Es que Está la sensibilidad Tan alta Que Que tiembla Solo con poner La mano encima Vamos a ir Por aquí primero Vale Yo creo que el bicho Me va a salir por aquí Porque ahí no había Ventilación O sea no estaba el ventilador A ver por aquí Las sombras Parecen flechas Vale Vale Por aquí puedo bajar Pero no voy a bajar todavía Porque lo que quiero es Investigar A ver que hay por la otra zona Y no equivocarme Aunque Este tipo de juegos De juegos Son muy lineales Y no creo que me equivoque Porque suele haber Solo un camino No suele haber varios Vale Por aquí Eh Oye pues mira Pues ha venido bien Ha venido bien Venir por aquí Otro fusible No sé si Si habrá Fusiles de sobra ¿Os imagináis que aparece Por aquí ahora la criatura? Los fusibles yo creo que Que dan De sobra Por si te saltas Alguno O lo que sea No encuentras Lo suficiente O sea no Bueno si Te saltas Alguno que otro Joder la cámara Pues Coño el ruido Vale Vale Música macabra Y eso se acaba Decaer ahora mismo Y hay una linterna Aquí Vale Ahí puedo Coger la linterna Hostia que puedo Pegar Bueno aquí Aquí supongo que no tengo Que hacer nada ¿No? No Esto lo colina Ah vale Vale Que cuando los marcos Se quedan pillados Vale Ah son 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 pocas contraseñas ¿Vale? O sea son tres A ver Una Dos Tres Cuatro Son Son tres Hostia Pero es que son muchas A ver Voy a dejar esta aquí D F F F Coño el puto rato Vale Tengo que investigar Por aquí A ver si Si me deja alguna Vale A ver si puedo averiguar Donde está la combinación Hecha Porque si no va a ser Muy difícil Son Cuatro Cuatro passwords Y cada password Son tres combinaciones Distintas Espérate Ahí va Puedo seguir por aquí Eh Bien Voy a mirar un momento A ver si puedo Notas A ver si me deja alguna Alguna pista Porque entonces voy a pegar Mucho rato Aquí Me voy a quedar mucho rato Aquí Investigando la contraseña Esa Otro Pero aquí no puedo pasar Y por aquí Vale Tengo que averiguar La contraseña Si o si Va a ser una puta mierda Quizás 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 Aquí Que va Que va Que va No sé Un carajo Y en los archivos Esto tampoco Hay nada Esto no se ve Es que las letras No se ven Tampoco Voy a tener que hacerlo Por huevos Al Tum Tum Bueno Bueno pues Cuando lo averigüe Seguimos Porque entonces Vale Bien Lo he conseguido Lo he conseguido Lo he conseguido No sé Como coño Lo he conseguido Pero lo he conseguido Me cago en su puta madre Está aquí Como 20 minutos Apuntando contraseña Y resulta De cuando le das Alash Te marca La contraseña Pero Hay veces Que Que no te aparece En verde ¿Vale? Te aparece En verde Pero apagado O sea No te aparece Iluminado Y yo creo Que ya está ¿No? Vale ¿Pero qué coño pasa Si lo tenía Ah vale 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 Perfecto Perfecto Apertura de puertas Apertura de puertas Vale Ya tendrían Que abrirse Las puertas Estas ¿No? Digo yo Nada ¿Hombre Por fin Después de 400 años Vamos Ratita Toma Una puta rata Vale Está herida Mi compañera está herida ¿Vale? Vale Se ha guardado el juego Voy a seguir por aquí A ver si hay algo Nada A ver si hay fusibles Que de hecho Puedo ver Los fusibles Que tengo Dándole aquí A Coleccionables Fuses 11 ¿Vale? Vale Tengo que ir para allá Para aquí ni nada Tengo que sal... Eh Me había aparecido Ver por aquí algo No he sido yo No he sido yo El ruido ese No he sido yo A zona para aquí arriba ¡Ay! ¡Coño! ¡Su puta madre la sombra! ¡Es un muerto! Vale Por ahí no voy a ir Por ahora Por ahora no voy a ir por ahí Conducto Esto No puedo cogerlo Vale Allí Hay más fusibles ¡Ay! ¡Puta! ¡Es un muerto Chocoño! ¡Hijo de puta! Vale 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 Hay unas escaleras Por aquí Está aquí metido ¿Eh? El bicho está aquí metido Muerto el susto Que malo Vamos Vale Vale No puedo Vale Tengo que ir Por atrás Tengo Tres caminos De momento Este No Tengo cuatro Caminos De momento Voy a ir Donde he visto Las sombras Tengo la linterna Y en un marcaso Le puedo pegar Un viaje Vale Esto es Un camino Descartado Se le quiere Tarjeta Sexo ¿Vale? Son muertos Esto A ver Joder Vale Un camino Descartado Que es Espera Ahí se ve Algo ¿No? Espera Aquí un fusible Me lo saltaba Ya Vale Vamos a agacharnos Y esto Tendría Que Vale Por aquí No No hay Escapatoria Por aquí Vale No sé Cómo llegar Hasta allí Vale Ahí se ve Ah Vale A la cajita Que ya No sé Cómo llegar Nada Y nada No es que no puedo Subir ahí Es que No puedo subir Ahí tengo que dar la vuelta Creo Voy a coger la puerta Esta Voy a bajar Un segundito Porque tengo Mijitas O algo En la fombrilla Esta que tengo aquí Mierde No Ay . No 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 se ve nada por aquí Ningún fusible Voy a investigar un poquito Nada, tengo que coger por aquí Vale, otra holográfica Puerta Y otra escalera Fusible, perfecto Que yo no sepa que quiero tantos fusibles Si yo... Mierda Si este tipo de huecos no... No son tan largos A vida positiva Vale, aquí muestra la roca Y está la luna Vale, aquí... A ver, nada A ver Aquí otro mueble de esto Nada, no voy a poder abrirlo porque están las sillas No sé si he cogido el sitio correcto O sea, si he ido por el sitio correcto Vale, bien, 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 bien Bueno, ya sé que por aquí es por donde se tiene que ir, ¿no? La cámara ¿Por qué me han hecho venir para acá? Si aquí ni nada No sé, es que tengo que hacer yo con la montonada, ¿no? A ver Vale, perfecto Ahora sí Solo era para un puto fusible Ya tengo que coger por aquí ¡Ey! Su puta madre Vale Este sitio ya lo había visto yo Ahí está la escalera por donde vine ¡Ah! ¡Cotu puto! ¡Muerto! Ahí está, aquí, ahí está, aquí, ahí ¡Me voy, me voy, me voy, me voy! Me voy Ahí está, ahí, hijo de puta ¡Hijo de puta! Vale, se ha ido, se ha ido, ya se ha ido Hostia, es que susto me ha dado Me cago en su puta madre, que susto me ha dado Me han puesto los pelos de punta, vamos Son muertos Y mira que tengo una linterna, pero vamos Tampoco es que creo que pueda darle mucho al bicho Vale Voy a intentar ir por aquí A ver si encuentro otra Por aquí no hay nada Y por aquí es el único sitio que todavía no ha ido ¿No? Qué raro Ah, hostia, que es para atrás Digo, qué raro que no hay más caminos ¿O no? Hostias, pues Pues no tengo ni idea de qué hacer ahora Necesito una tarjeta de acceso De acceso Pero No sé dónde coño voy a encontrarla Porque no he visto nada Pero quizás me la haya pasado Al igual que me pasé el fusible Que no lo vi Y como hay que Poner el puntito justo encima Ay, hombre Que no puedo saltar encima de las cajas Vale Por ahí tiene que haber algo Por ahí tiene que haber algo seguro Voy a ir otra vez para allá Porque creo que me estoy dejando algo Creo que me estoy dejando algo por aquí Vamos a ver Tengo el cuello Cogido de la tensión Como un Me duele aquí ya de la tensión Que estoy viviendo aquí abajo Bueno, aquí no hay nada, ¿no? ¿Verdad? ¿Dónde coño estará la puta tarjetita de mierda? Vamos a ver Eh, eh, espera, espera, espera ¿Está aquí coño? Estoy tonto, vamos Estoy tonto Ya se me olvidaba algo Salta, hostias Y claro, este es el susto que te darían Si tuviese la tarjeta encima Pero como si tan tonto Vale Vale, el personaje se cansa Comprobado Ya está ahí con la Agitación Vale, para abajo Para arriba Está suena de una arma, ¿eh? Voy para arriba Nada Vale, voy para abajo Voy para abajo ¿Eh? Fusible Y aquí abajo creo que he visto otro, ¿eh? Aquí Voy para abajo mejor Porque abajo tiene que haber algo Aquí abajo tiene que haber algo Fijo Fijo ¿O no? Hay una puerta aquí Pero no puedo llegar No salta el personaje Lo suficiente Ah, ya no sé ni hablaban Vale Vámonos para arriba Que es el único camino Se cansa Se cansa Se cansa Y se empaña la pantalla Bueno, el casco Vale Oscuridad o luz Oscuridad o luz Y ya para la alarma, ¿no? Ahora me meto para atrás Y empiezo otra vez Fusible, ¿qué? Vale 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 Anda que vamos Vaya grabación más mierda A ver Un documento clasificado Que no Que está tachado Coño Quiero escogerlo Vale Vale Los primeros signos De vida inteligente Aquí otro fusible Perdón Pero es que ya son Las cinco de la mañana O sea O sea, qué raro Está la mancha Parece como si Estuviese separada De la pared ¿Sabéis lo que quiero decir ¿Sabéis lo que quiero decir, no? Como si hubiera una doble capa Nada 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 No sé Eh, documento Vale El especimen Tiene Tiene atracción magnética Como magnetos De los X-Men Pues igual Aquí manchas Eh, conducto 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 Pero antes de ir para Yo, perdón Ah, yo entré para aquí No, eh Vale Vale ¿El conducto con sangre o sin sangre? Ya Bueno, creo que voy a investigar Primero el otro El que no tiene sangre Joder Se queda atascado en todos los sitios Vamos Ventilación Vale Vale, dos caminos Vale Su puta madre Hijo de puta Vale, hay una puerta allí Voy a coger otro camino Joder Soy muerto Vamos Hay una puerta por aquí Voy a coger otro camino Porque Seguramente Hayan puesto la sangre esta Para Para no venir por aquí Y perderme algún objeto de valor ¿Ve? Un fusible Ahí va Ya lo sabía yo Aunque en realidad No creo que me hagan falta Tantos fusibles No creo que Haya que coger el 100% Porque como ya habéis visto Los objetos No No ¿Eh? Esto va bien Los objetos no No se ven con gran facilidad Y hay que fijarse mucho Hay que estar muy pendiente de todo Levántate Aquí no se puede abrir nada ¿O qué? Vale No hay ningún puto cajón Que se abra aquí ¿O qué? Vale Muchos muebles Ningún cajón que se abra Pero creo que por aquí Tiene que haber algo Son mucho Son muchas cosas O sea Son Demasiado mobiliario Para que te despiste Un poco Y tiene que haber algo por aquí Por ejemplo esto ¿Vale? Se ha adaptado a nuestra A nuestra atmósfera Y Con demasiada rapidez ¿No? Pues nada Vamos a irnos de aquí Vale Primero Aquí Bloqueado Y bloqueado Vale Después aquí Fusible Nada Viene de ahí Voy a invertir a primero por aquí Nada Nada Esto No sé por qué No me deja Clicarlo Ah vale Porque está aquí Esto Obstaculizando la puerta Vale Vale Nada De momento Nada Por ahí De momento Que va a ser el único camino Que hay que seguir ¿Verdad? Hay otro fusil por aquí Esta ¿Qué pasa con esta? Tampoco se abre Joder Con las puertecitas Cerra Como ya he dicho antes Un juego de miedo De este estilo Suelen ser muy 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 lineales Muy Lineales O totalmente Lineales Esto Ahí lo cojo Aquí se viene Un susto Un sustipiri Seguro Mira que acento Su puta madre Vale Bueno ¿Qué tengo que pasar Por aquí ¿O qué? Tiene que haber Por aquí Algo para pasar ¿No? A ver Quizás 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 Si me agacho Por aquí Venga ya Hombre No cabes Por ahí Tío No cabes Por ahí Hostia Venga Hombre No me jodas ¿En serio? No puedo subirme A una puta Caja de cartón Y si A un mueble Que Que es más alto Que yo De un salto Bueno Aquí por lo menos No me puede Enganchar El monstruo Ahora sí Aquí sí Viene el susto Aquí sí Pero aquí sí Tengo que pasar Por debajo ¿No? Ahora aquí sí ¿No? Voy a coger Primero esto ¿Cuántos fusibles Tengo ya? 25 fusibles No los gasto Yo ni muerto Vamos Ni en 4 juegos De estos Los gasto A ver Otra Mierda Mierda Esta Que ahora mismo Tengo la cabeza Ahora mismo Tan Tan acelerada Que ya ni me acuerdo De cómo se llaman Las mierdas Estas Vale Vale Esa es la criatura Una especie De cangrejo Cangrejo Araña O algo ¿No? Sí Una especie De cangrejo Araña Vale Por ahí hay salida Por aquí Voy a investigar Un poco De cangrejo Cerraba Os lo juro Que Este tipo De juegos Me crea Tanta tensión Que me duele Hasta la cabeza Me duele Hasta la cabeza Hostia Pero si es que Esto está lleno De pasillos Si es que Cuando te Piensas Que Que esto sigue Una línea Te es harta De las vueltas Proyectores Muchos proyectores ¿Para qué Tantos proyectores? Vale La vuelta Sí Vamos La vuelta Era para Para llegar Al mismo sitio Lineal Lineal Total Pero yo no sé Por qué me han hecho Dar la vuelta Aquí Sí Subir algo De interés Nada Bueno Voy a seguir El camino Se ha caído Allí algo De aquí Se ha caído Algo Sí Es una especie De araña Mirad A la tela araña Mirad Esto es tela araña Más tela araña Por aquí Que Me conviene No tocarla Por si acaso No vaya a ser Que me detecte Fuera Nada Cool 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 Ahí se ve Esto es la cocina No puedo cerrar la puerta En serio Vale Juego de ahorro Más fusiles Por aquí Vamos a ver Cómo Así Joder Con el pulso Joder Me cago en la hostia Como para robar Pandereta Vale Arriba A ver Arriba Abajo Arriba Abajo Ahí va Perfecto Solo tenía que dejarlo En el mismo orden Que estaban estos De aquí Este de aquí Este de aquí Ya está Tampoco Mucha complicación No tiene Otro fusil Por aquí Ahí va Cógelo Y Me ha dicho Que tengo Que he activado El elevador Pero que elevador Será ese de allí El elevador Joder Que tensión Vale Si es al final Hostias Lo habéis visto Hostia La puta criatura Muerto Muerto esto Por favor Que no me de un puto infarto Por favor Que no me de un puto infarto Espera Madre mía Vaya tela Bien La cosa está En que La criatura Ha tirado Hacia mi izquierda Y hacia mi izquierda Solo hay una salida Que es por donde yo voy a entrar Bien De puta madre De puta madre De puta madre No llovía así No llovía así No quiero ir para allá No quiero ir para allá No quiero ir para allá Con su puta madre No quiero ir para allá No quiero ir para allá No quiero ir para allá Puta araña espacial de mierda. ¡Y si mala música no ayuda! ¡Tu puta madre! ¡Toda la perra! ¡Toda la perra! Me han matado. Me han matado. ¡La puta me ha matado! ¡Coño! ¡Vale! ¡Coño! ¿Pero qué haces? ¡Ah! ¡A de puta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tú muerto! ¡Corre! 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 ¡Recupera! 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 ¡Haja de puta! ¡Coño! ¡Venga! ¡Aunque te de un puto infarto! Tienes que correr más. ¡Me sigue! 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 ¡Bien! 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 Hija de puta Bueno, vale Ya he tenido por hoy, ya he tenido por hoy Ya he tenido suficiente por hoy Repelujo, coño No me gustan para nada las arañas No me gustan para nada las arañas Son muertos Bueno Yo creo que El capítulo de hoy ya está más que servido ¿Vale? Está más que servido Porque Si no me ha dado un puto infarto Son muertos Bueno chicos Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima Joder Joder